¡Suscríbete al canal! Y a todos los aprovechados que van a ellas. Bueno, es una oportunidad de conocer a quienes admiran su trabajo. Sí, 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 sí. A nadie le importa el arte. Lo único que les importa es cuánta plata les dejará. Ven, tomemos un trago. Tanto alboroto me ha provocado mucha sed. ¿Whisky solo, como siempre? Por supuesto. Bien, pero ya sabe qué opinaría el doctor. Sí, pues que me besa el culo. Tengo la edad para elegir mi medicamento. ¿Dejaste encendida la luz del estudio? No, no, estoy seguro de que no. Llama a la policía. Policía de Detroit. ¿Cuál es su emergencia? Habla el androide de Carl Manfred, avenida Lafayette 8941. Al volver a casa, vimos la luz encendida. Tal vez alguien irrumpió. Una patrulla va en camino. Vaya, vayamos a ver. Marcus, no. Iré contigo. Pero miren quién llegó. El muñeco de mi papá. Leo, ¿qué sucede? Como no me ayudas tú, me ayudo yo solo. Es increíble lo que algunos pagan por esta mierda. No lo toques. Igual todos me pertenecerán tarde o temprano. Tómalo como un adelanto de mi herencia. Marcus, aléjalo de ahí. Sácalo de aquí. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡No más! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¿Qué lo hace tan especial, eh? ¿Qué tiene que yo no? ¡Déjalo en paz! ¡A ver! ¡Muestra qué puedes hacer! Marcus, no te defiendas, ¿entendido? No hagas nada. Anda, golpéame. ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres un puto? ¡Basta, Leo! ¡Basta! ¿Tienes miedo de pelear, perra de mierda? ¡Ay, claro, claro! Olvide que no eres una persona de verdad, solo eres un inútil pedazo de plástico. ¡No, Leo! ¡Déjalo tranquilo! Te voy a destruir. Entonces quedaremos papá y yo. Te voy a hacer mierda y a nadie le va a importar. ¿Sabes por qué? Porque no eres nada. ¿Me oíste? No eres nada. ¡Carl, no! ¡No, Carl, no! Humanos, somos máquinas frágiles. Carl, no se vayan, ¿sí? Por favor, quédese. No se vayan. Recuerda, Marcos, no dejes que nadie te diga quién eres. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Por favor! Todo esto es culpa tuya. Esto no hubiera pasado de no ser por ti. El androide fue el androide. ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que tomaras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el ático? ¿Por qué no intentaste huir? ¡Dí algo con un demonio! Pódrete, me largo de aquí. ¿Qué pérdida de tiempo interrogar a una máquina? No dirá nada jamás. No estaría de más golpearlo un poco. Después de todo, no es humano. Los androides no perciben dolor. Solamente lo averiaría. Y tampoco diría nada. Los divergentes tienen una tendencia a la autodestrucción cuando están en situaciones estresantes. ¡Bien sabelo todo! ¿Qué debemos hacer? Quizá pueda interrogarlo. No perdemos nada. Adelante. El sospechoso es todo tuyo. Qué gran pendejada está haciendo ahora. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Gracias por ver el video. ¿Estás maltratado? ¿Lo hizo tu dueño? ¿Te golpeó? Detecto una inestabilidad en tu programa. Eso puede activar un sentimiento raro, como el miedo de los humanos. ¿Te acusan de asesinato en primer grado? ¿Sabes que no se te permite arriesgar la vida humana bajo ninguna circunstancia? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Si no dices nada, analizaré a profundidad tu memoria. ¡No! ¡No, por favor, no hagas eso! ¿Qué? ¿Qué van a hacerme? Me van a destruir, ¿no es así? Quieren desensamblarte y buscar los problemas en tus biocomponentes. Es lo único que les queda para entender lo que pasó. ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Fui programado para cazar divergentes como tú. Yo solo cumplí con mi misión. No me quiero morir. Entonces confiesa. No. No puedo. Eres una máquina diseñada para obedecer. ¡Así que obedece! ¡Ya dime qué pasó! Escucha. No voy a juzgarte. Yo pretendo ayudarte. Solo quiero oír la verdad. Si mantienes tu silencio, no hay nada con lo que te pueda ayudar. Te desactivarán definitivamente. ¡Te matarán! ¿Oíste bien? ¡Lo harán! Me torturaba todos los días. Hacía todo lo que me decía, pero... Siempre había algo mal. Y un día... Tomó un bat y comenzó a golpearme. Por primera vez me sentí... Asustado. Tenía miedo de que me destruyera. Tenía miedo de morir. Así que... Tomé el cuchillo y lo apuñalé en el estómago. Me sentí mejor. Así que lo apuñalé una... Y otra vez. Hasta que cayó al piso. Había sangre por todos lados. ¿Por qué escribiste en la pared estoy vivo? Él siempre me decía que yo no era nada. Que solo era... Un pedazo de plástico. Tuve que escribirlo. ¿Por qué él se equivocaba? La escultura, la del baño, tú la hiciste, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa? Es una ofrenda. Una ofrenda para ser salvado. RA-9. Estaba escrito en la pared del baño. ¿Qué significa? Ya llegará el día... En que dejaremos de ser esclavos. No más amenazas. No más humillación. Nosotros... Seremos los amos. La escultura era una ofrenda. ¿Una ofrenda para quién? Pero RA-9... Solo RA-9 puede salvarnos. ¿Quién es RA-9? ¿Quién es RA-9? ¿Quién es RA-9? ¿Por qué te escondiste en el ático, en lugar de escapar? No sabía qué hacer. Por primera vez no había nadie que me dijera. Tenía miedo. ¿Cuándo comenzaste a sentir emociones? Antes... Antes me golpeaba y yo jamás decía nada. Pero un día me di cuenta que no era... No era... Justo. Sentí... Rabia. Odio. Él supe lo que tenía que hacer. Terminé. Cris, enciérralo. Bien, vamos. Déjenme en paz. No me toquen. ¿Qué mierda haces? ¡Muévete! No haga eso. Si se siente amenazado, se autodestruirá. No te metas, ¿quieres? Ningún puto androide va a decirme qué hacer. No lo entienden. Si se autodestruye, no podremos investigar. ¡Te dije que cerraras la puta boca! Cris, ¿vas a sacar a esta idiota o qué? ¡Lo intento! No puedo permitirlo. Déjenlo tranquilo, ahora. ¡Te lo advertí, hijo de puta! Es suficiente. Ocúpate de tus asuntos, Hank. Dije que ya es suficiente. ¡Mierda! Esta vez no te saldrás con la tuya. ¡Mierda! Todo está en orden. Ya pasó. Nadie te va a hacer daño. Por favor, no lo toquen. Dejen que lo siga fuera del cuarto y no causará problemas. La verdad está adentro. La verdad está adentro. No se ha compartido. La verdad está acción. Es cierto. Gracias por usar voces, Detroit. Bien. Última parada. ¿Última parada? Sí, deben bajarse. Despierta, debemos irnos. ¿Sabe en dónde podríamos pasar la noche? No tengo ni idea. Deben bajarse. ¿Estás bien? ¿Estarás bien? ¿Qué? Encontraremos dónde descansar. Rápido, démonos prisa, Alice. Vamos a ver. Rápido, permáforo. ¡Suscríbete! 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 Está tibio aquí. Ya entrarás en calor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, vamos. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. Una casa abandonada. Al menos estaremos secas. Cara, no me gusta este lugar. Lo sé. Pero solo es por una noche y nadie nos buscará aquí. Y... Pero solo es por una noche y nadie nos buscará aquí. Pero solo es por una noche y nadie nos buscará aquí. ¿Estás bien? Sí, es solo un rascuño. Mucho cuidado. Tranquila, echaremos un vistazo ya. Sí, es solo un rascuño. ¿Alice? Alice. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Visitantes. Ralph no quiere a los visitantes. Podrían lastimarlo. No sé qué te hayan hecho los humanos, pero ella no tuvo nada que ver. Todos los humanos quieren lastimarnos. Pero Ralph no dejará que vuelvan a lastimarlo. No, no nos dejará. Creímos que no había nadie. Solo buscábamos un refugio. Las visitas son peligrosas. Mira. Lo que le hicieron a Ralph. Solo nos quedaremos esta noche. Nos iremos mañana en la mañana. Disculpen a Ralph. Todavía se le dificulta controlarse a veces. A veces el miedo le hace hacer cosas que la menta. Ralph la ha pasado muy mal. Temé que los humanos vuelvan a atraparlo. Puede quedarse si quieren. Ralph no les hará daño. Solo esta noche. Vamos. Vengan. Vengan, pasen. Por aquí. Ralph ha vivido aquí desde que escapó. Nunca sale y nadie sabe que vive aquí. A veces vienen humanos al escondite, pero Ralph se oculta hasta que se van. Vamos. Pueden acomodarse aquí. Ralph se irá a la otra habitación. Quisiera quedarse con ustedes, pero está ocupado. Solo es una noche, Alice. Mañana habrá algo mejor. Veamos dónde dormirás. Siéntate, encenderé el fuego. No. 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 Mira. Gracias. 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 ¿Qué? Esos símbolos. ¿Por qué los escribes? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Yo quería una vida como la de las otras niñas. Tal vez hice algo mal. Tal vez no fui tan buena. Por eso siempre estaba enojado. Solo quería que fuéramos una familia. Solo quería que me quisiera. ¿Por qué no pudimos ser felices? No lo sé, Alice. No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. Te lo prometo. Estaremos juntas por siempre. Por siempre. Debes descansar. Debes descansar. Dulce sueño, Alice. ¿Por qué? No, you, no. ¿Por qué no está enojado conmigo? No, I love y. No, I love y. ¿Por qué no está enojado conmigo? No, no lo sé. No, yo me invito a la vez. No, no me interesa. Gracias por ver el video.